bueno muchachos ya estamos aguas ahí ya estamos acá con este nuevo vídeo miren ya ya terminaron es que ahorita nos tropezamos aquí con chocas ya se terminó aquí de de colocar las láminas chequenlo ahí como como se ve como se ve como que fuera una una sola casona va solo que los divide es el tapio bueno entonces yo creo que se está inaugurando esa galerita cual más cosas no ya no se está inaugurando las casas no las galeritas ahí galeritas no sé cómo le van a llamar otra inauguración yo creo que la tabla de esa silla así que una vez ahí puede tomar la silla puede sentar ahí ahorita van a servir ahí las muchachas a la silla a la silla a la esposa a la silla no Dejemos una a su gallo, ahorita te lo voy a traer. Chocas la foto, lo ve. No te pongas atrás. Este también. Me va a gustar. Yo voy caminando tranquilo. Se me atraviesa. Bien, ahí viene agua para rodar. Vaya, ya serían unas sillas y unas llaves. Para que estén. Unas en combo. Muchachos bajaron la comida. Paz. Se va a tocar lo duro. Se olvidaron los platos. Oh, no, no, no. Ay, creo que hayan dejado platos. Tal vez. Hay que buscar. Un canasto. Estaban por ahí. A ver. Nada. No. 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 Qué asombrosa. Ay, hombre. Hoy sí, calhadas. No. 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 bueno pues entonces todo esto yo creo que al explicarse va lo que está haciendo por la inauguración de la casa de aquelio y bueno pues aprovechando también nosotros vamos a alcanzar el almuerzo si te ayudo más cariño no pues que bien ya está ya está ya está ah mira que la galerita la galerita o algo así pero en fin ahí para que ah pollo lo mío lo que es ojalá la leña ojalá la leña pollo a la leña ojalá jajajaj 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 oí dos caché en la pierna de qué? de pollo marco se pisan los platos ah de veras marcos yo creo que aquí vamos a quedar yo conmigo conmigo bueno pues está caliente está caliente está así ya ah si en la sombra venía por eso no 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 sí hermano yo por eso aquí puse dos y hay uno nada más ve porque así se cae quien agarra sus pedazos ah que aquí agarras no que lo sirvan no que lo sirvan no que lo sirvan no que lo sirvan que lo sirvan ahí vamos si gracias a dios ya tenemos mujeres aquí en el canal vamos aunque no mujeres de nosotros pero o sea compañeras de chance si porque si no se van a poner a pelear ahí agarran todos es no 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 Agarra uno más y si hay un colo, no sé cuándo está. Hay un tenedor para... ¿Ya viene partido? Ya viene partido ya, 5 o 5 viene. Digo que se sienta, va. Si cabemos aquí, va. Agarra ahí, ve. ¿Tiene el plato usted? No, él ya ha comido el carro. Pasamos la pancilla para acá, va a salir a comer bien. Ya vienen ya, esperanza, va. ¡Ya! Ah, la Erika. Choca, mire que es una buena. Abusivo. Arrastrada. Es un poco abusivo, va. Me lo da, me lo quita. Algo abusivo, va. Algo malcriado es. Yo no tengo mi silla. Bueno, pero hay que ver chicos, denle almuerzo, llénense ahí media vez. Pasa, pasa ahora. Me lo voy a aprovechar. No, mejor le voy a poner a la mesa. Ya ves. Uno de las entradas. ¿Me disculpaste? No te disculpa, sí le por favor. No has hecho nada. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? Ahí se está. Espérate, la voy a pasar. Usted es dando vueltas ahí con la silla Venga, si ya quiere, si ahí Aquí es ni poco le pasa Ya no puede empezar, no? Ya viene El que empiece primero da las gracias Allá, Erika Yo sigo que están muy bien Voy a ir a repartir ahí, allá viene Si ayuda bastante Si ayuda bastante Si por aquí en el puro sol va Ah no, si no estuviese eso En el puro sol toca aquí Ah bien, ya comence y aquí te conté Solo ahorita lo que hace falta Y la salsa, si no echaron salsa arriba Mira lo que hace falta ahorita es poner ahí el Ese día traía salsa, va el tomate No, 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 no Allá están, ahí están la salsa Este, fíjate de que Ah, esto es como una pequeña inauguración Por favor, de esto De si querás o no Este, aunque es poco el gasto Es bastante lo que va a servir Que aquí es el mismo Desde que se iba a entregar la casa Yo iba a hacer eso El problema estaba de que No se sabía No, el problema estaba de que No había practicado bien bien Si no se podía No se podía Pero viendo lo que beneficia allá Porque mira que ahí mantiene las cosas Entonces viendo lo que beneficia allá Yo le dije a Romario Que ya quedó de que La casa de la Gladys Le beneficia Que se unan las dos así Si Por la razón de que Este Cuando llueva Ya puede poner ya sea una moto Leña Lo que sea de ese lado Algo que Descubra ahí Como sea Y que tengo que hacer Yo de la Roma Simplemente que Se autorice Unir las dos casas así nada más Para no Yo no crear otro dato Haciendo una columna Aquí ve Entonces me dijo Ahora si es así Pues vamos a ver como se puede hacer Y al final pues Se dijo que estaba bien Y ya Entonces Se puso lo que es el material Y ahí está Sí, esto ya corre por cuentas O sea que Está fácil Está mal Y mira que allá de lejos Se mira como que si Fuera la misma casa Solo que lo divide el tapial Ah, suelita miraste Chingo se mira Me van a decir que Casona de que Bien Bien Pero sin echarle la salsa Es cierto ¿Aquí hay un lugar? Porque la salsa lleva aceite Es mejor así Es mejor así Todas las veces Es como una mini Una mini Una mini Una mini Inaguración Con la galera va Sí La pechuga Ahora lo que va a estar a ver Es si le entra Agua de la misma cantidad Ahora no Ajá Pero yo pienso que también ya no Siempre va a beneficiar Ah, sí Siempre y cuando va a hacer Una trisita Pero ya no es De acá De frente Está contenta Porque ella va a cortar su carro Ah, sí No No Pero ni de juguete No Así estaba diciendo De repente Va Sí Pero es que hay que empezar En grande Será Ojalá se cumpla Va Porque tienes un dios grande Sí De hecho Este A tu madre Así Es mejor Que soñes Cuando estás durmiendo Cuando estás despierto Porque siempre vas a seguir soñando Porque quiera que no A vos ¿Quién le gustaría tener un su carrito? Un su pichidilo ahí Sí Ay, 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 miren Ah, pues sí Entonces, este No sé si va a comer aquello O otro Ah, no sé si Kelly ¿Vas a almorzar? Hay ahí para que Disfrute ahí también con los del grupo Ahí Juntos Lo importante Es de que Tomamos todos Solo para sacarle la La papa Ahí está Doña Katie Lo que usted quiera Ahí Lo que usted guste Ahí está Ahí está Un hueito ¿Eh? Papas 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 Papitas Ahí está Ahí está Ahí está La salsa Gracias a Dios Bueno Gracias a Dios Le vamos a dar gracias a Dios, verdad Y aquí a la A la Katie De que por ella también estamos aprovechando nosotros No, y hay que ser sincero porque Si no hubiera esta inauguración No, no hay nada Nada Hay que ser realista ¿Ah? Y inauguramos tu casa Sí Solo la la zanja Y nos hablamos que ya zanqueaste Jajaja Ah, está bueno ¿Hace cuantos años zanqueaste tu casa? Sí ¿Hace cuantos años zanqueaste? Hace como... Y ahorita ya tienes 5 meses Ya se hundió atrás No, el novio Hiciste nada más Jajaja Jajaja Hasta me da vergüenza ir a Dios El niño te sacudo Es que tú Pero no grabaste nada de eso Bien Bien, pero nunca pasaba Yo ya No llegó a la ayuda No, no es que yo tuve un gasto por ahí Y lo invertí ahí Solo lo que yo hice Lo iba a hacer en la pilastra Jajaja No hay luz tampoco No hay luz No hay luz Ya sabias de que tenes luz No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz Lo va a vender Y ahí va a hacer otro video Otro video Dile que tú le estabas sangriando Y cuando se fue sangriando echó el DPI aquí por si acaso Jajaja 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 Di una vez para ir a comprar un par de vlogs Jajaja 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 No muchach Es que media vez uno tiene posibilidad de aprovechar Jajaja Yo porque tuve mas o menos un atraso ahí Y deje yo eso Que Jajaja Jajaja Aque es que hay lámina que la no ocupan las que ellos No con una casita de lámina porque mas es suficiente con la sangre que esta ahi son un par de salas solo juntimos un par de vlogs aqui es de reir muchachas es de gozar porque aqui no se gana pero se goza no hombre yo solo estoy diciendo asi asi como lo dicen no hombre asi como dicen unos aqui no se gana pero se goza esta ganando 300 toda la semana para que no hagan nada ah no pero aqui se van a malear y no son bromas buen provecho pues ahi estamos le vamos a dar ahi la ultima panorama aqui como se ve de lo que se se realizo algo ahi apenas pero ahi se hizo miren asi es como se ve y ahi pues digamos de que mas adelante a ver que que planes mas van a ver en estos dias pues ya para hacer aqui la salida pues ya se ahorran aqui para dar la vuelta y entrar alla por el lado donde tiene la ecologica no como se llama la la cocinita hay una estufa algo asi va estufa estufa si no vio por que estaba diciendo de que habian platicado de las salidas ahi a ver que pasa va entonces para que y mira ahi pues ya se ahorra la vuelta y de repente se les hace de hacer algo a la leña digamos ya no se mojan ya como el maíz, el pejor, va a borrar más gas lo que vamos aquí es como que ya hay más como un patio más cubierto no hay pena de que se moje o algo así o sea puede salir a cocinar ya tranquilo bueno entonces ahí estamos por acá vamos a ver este vídeo y bendiciones hasta la próxima y buen provecho para todos gracias igual para vos